Hola, ¿qué más? Soy Mauricio, estás viendo Tierra en Casa y hoy vamos a hablar de los cálculos para sacar las medidas de cajones externos, internos, que lo que nos importa es el ancho del mueble o lo que nos importa es el ancho interno y libre de los cajones. Empecemos por los anchos. Estos cajones de acá, lo que a mí me importaba era el ancho interno y libre de nuestro cajón. En cambio, en estos otros, a mí lo que me importaba era el ancho total de mi mueble. Y por esa razón, los cálculos son los mismos, pero al revés. Entremos en detalle. Empecemos por este mueble. Yo quería que exteriormente midiera 450 milímetros de largo. Y como estoy utilizando madera de 15 milímetros, eso quiere decir que el ancho interno de nuestros cajones, desde aquí hasta acá, hay que descontarle los 15 milímetros de cada lado de nuestros costados. O sea que internamente tenemos una luz de 430 milímetros. El siguiente paso es cuando estamos utilizando rieles telescópicos, cierre lento, no cierre lento, full extensión, no full extensión, pero al final el pastel son telescópicos. Afortunadamente, todos tienen una medida estándar de 13 milímetros mal contados de grosor. O sea que de este lado y de este otro lado, tenemos que descontar entonces 26 milímetros a esa medida de 420. O sea que ya vamos por 394 de ancho. Aunque bueno, esos 394 de ancho es el ancho exterior de nuestro cajón. Y una vez más, como estamos utilizando madera de 15 milímetros, tenemos que descontar esos 30 para saber nuestro ancho interno. O sea que, en definitivas, nuestro cajón internamente tiene un espacio libre de 364 milímetros de ancho, cuando nuestro mueble total tiene 450. Pasemos al siguiente ejercicio. En este caso, yo construí todo este mueble partiendo es de mi ancho interno de mi cajón. Yo quiero que sea un organizador y que quepa este tipo de carpetas internamente. Y por esa razón, toda la construcción de este mueble parte es de cuánto mide de ancho este folder. En este caso, si recuerdo bien, eran 374 milímetros más o menos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues le di un poquito de holgura y lo redondee a 380 de ancho. Y de a partir de estos 380, es que empezamos a sumar todos los grosores necesarios. Una vez más, utilizando madera de 15 milímetros. O sea que nuestro ancho interno es de 380 y nuestro ancho exterior es de 410. A continuación, debemos sumar la luz necesaria para instalar nuestros rieles telescópicos. O sea que hay que sumarle 26 a nuestros 410 que llevamos, para un total de 436. Pero una vez más, ese es nuestro ancho interno, no exterior. Para un ancho total y externo de 466 milímetros. Empecé por el ancho de los cajones, pero también hay otro factor muy importante a analizar. Y es el alto de nuestros cajones. Aquí, yo quería tener 3 cajones de este alto. Y el último era lo que me sobrara. En cambio, de este otro lado, como este es un archivador. Este cajón era el alto que yo quería. Y estos dos fueron el que sobró. Acá les soy sincero. Personalmente, no he identificado una fórmula, así como lo de los anchos, para calcular las alturas. Pero lo que sí les puedo contar es lo que deben tener presente a la hora que van haciendo sus cálculos. El primero, el último cajón lo deben instalar al menos 3 milímetros separados del piso. Si lo puedes separar 6, mucho mejor. Entre un cajón y otro cajón, mi sugerencia es que dejes 1 centímetro o 2 centímetros. Respecto a la separación entre el frente de un cajón y otro, no importa que sea exterior o que sea interior, deja al menos 3 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros y 3 milímetros. El cajón superior también déjale una luz o un espacio mínimo de 3 milímetros, pero sería mucho mejor que lo dejes de 6. Ahora, respecto al frente de los cajones, esto es lo que tengo que decir. Es decisión tuya que cuando tengas un cajón solo, lo hagas del mismo ancho de tu mueble. O en ocasiones a mí me gusta tumbarle 1 centímetro al frente del cajón para que quede una lucecita de 5 milímetros de cada lado. Ya creo que es cuestión de gusto. La cosa cambiaría radicalmente si vas a hacer es un mueble que conste de dos cajones uno al lado de otro. Ahí sí tienes que descontar sí o sí al menos 3 milímetros de luz entre un cajón y el otro. Y algo similar ocurre cuando queremos que el frente del cajón quede a ras con la parte superior. En este caso, a mí personalmente no me parece que se vea feo que no llegue hasta el techo. Y ya les cuento por qué. Bueno, yo digo que no me parece feo porque también a conveniencia me sirve para facilitarme la vida. Ejemplo, abajo el frente del cajón nunca lo hagas que llegue a ras con el piso inferior del mueble porque cuando abras el cajón corres el riesgo que la parte inferior empiece a rozar con el piso. Técnicamente yo empiezo ubicando tanto el cajón de arriba hacia abajo y después paso a poner los frentes también de arriba hacia abajo. Porque uno, por un lado no quiero que el frente del cajón me quede una luz con respecto al techo del cajón. Dos, gracias a esta luz puedo jugar con uno, dos o hasta tres milímetros de error al momento de instalar los cajones y los rieles subiéndolo o bajándolo. Tres, empiezo a dejar separaciones de a tres milímetros de arriba hacia abajo entre un frente y otro. Y cuatro, esos tres milímetros de error que pude haber tenido desde arriba hacia abajo pues afortunadamente como dejé al menos un dedo en el piso pues no pasa nada. Igual queda una buena separación esta parte inferior del cajón contra el piso. Lo cual nos lleva a nuestro último ejercicio. Frentes de cajones internos. Aquí la cosa sí ya es bastante diferente porque tenemos que ser muy precisos. Primer dato importante. Hay que dejar tres milímetros abajo y tres milímetros arriba. Y cuántos cajones quieras poner en la mitad también dejas tres milímetros entre uno y el otro hablando específicamente de los frentes. Para efectos internos entre el contorno de un cajón y el otro igual aplica lo que te sugerí con este. Al menos deja un centímetro entre uno y el otro. Técnicamente este fue mi primer cajón embutido de los contornos que yo hice. Y estoy viendo que yo le dejé tres milímetros de cada lado. Pero me pareció ahora viéndolo aquí en vivo y en persona y cerquita muy exagerado. Mi sugerencia es que internamente el frente sea al menos cinco milímetros menos o hasta cuatro milímetros menos que el ancho interno de tu mueble. Lo de los tres milímetros de abajo, de arriba y de los intermedios, ahí sí me pareció una excelente medida. Al ser embutidos, a mí me gusta que entonces no tenga nada por delante por qué jalarlo. O sea que me toca instalar un sistema de push. Yo sé que existen rieles telescopios que internamente ya tienen el sistema de push, pero aquí me equivoqué, compré los que no era. Y casualmente tenía unos push de sobra por ahí y por eso se los instalé aquí a un ladito. Pero gracias a haber cometido ese error, aquí encontré otra medida que tenemos que tener presente. Y es el ancho que se come nuestro sistema push justo con el imán que va de este lado. Entre esas dos cosas se pueden perder unos dos o tres milímetros. Entonces esos tres milímetros que se roba nuestro sistema push, tenemos que tener presente para también instalar nuestro cajón al menos tres milímetros embutido. Para que cuando se instale el push, ya otra vez compensa esos tres milímetros y nuestra puerta nos quede perfectamente a ras con nuestro contorno. No sé si en vídeo se alcanza a ver, pero aquí quedó ligeramente salido mi frente de cajón. Y ahí me hubiese encantado que realmente hubiese estado totalmente a ras. Y ahí tienes todas las consideraciones, tips y trucos que tengo presentes a la hora de construir mis cajones. No aún deje en el tema de la altura porque realmente no tengo una fórmula de la cual me guío inicialmente para hacer las medidas. Por lo general, a excepción que vayas a instalar cuatro o cinco cajones perfectamente del mismo alto. Ahí sí yo te diría, vamos a suponer que tengo una luz interna de techo a piso interno de nuestro mueble de 770 milímetros. Porque supuestamente el mueble es de 80 de alto. Inmediatamente resta los seis de arriba, resta los seis de abajo. Ahora bien, como les dije, entre un cajón y otro internamente dejemos al menos un centímetro. Y ahora a esos 758 restemos cuántos huecos internos entre cajón y cajón tenemos. Entonces, en un ejemplo de cuatro cajones tenemos que restarle 30 milímetros. En un ejemplo que fueran cinco cajones iguales tenemos que restarle es 40 milímetros. Si le están pillando, la cantidad de cajones menos uno multiplicado los 10 milímetros. Y por fin nos queda un total de 728 milímetros. Y ahora sí, eso lo dividimos entre la cantidad de cajones que queremos. Que en esta ocasión queremos hacer el ejercicio con cuatro. O sea que cada cajón internamente nos queda de 182 milímetros de alto cada cajón. Pero no me voy sin antes contarles que en la descripción del video te voy a dejar otros dos links. Que hablo otros temas diferentes y consideraciones a tener presente a la hora de diseñar, calcular el resto de información a la hora de hacer cajones. Porque si hubiese tratado de meter toda la información en un solo video, hubiese sido extremadamente largo. Así que si tienes dudas o sugerencias escríbelas en la parte inferior de los comentarios. Muchísimas gracias por ver y éxitos.